buenos días amigos buenos días amigos mil gracias por el apoyo la verdad nuestro canal está creciendo día a día y esto nos llena y nos motiva para seguir adelante con nuestros proyectos porque hacemos este vídeo amigo pues de pronto voy a pedir las disculpas ya que la resolución de nuestros vídeos no son los mejores ya que nosotros trabajamos con un celular de baja gama de bajita gama y bajita gama amigos pero bendito sea medio ya no salió por ahí trabajito y vamos a empezar a comprar lo que son cámaras celulares bueno nos vamos a equipar bien para poder enviarles un buen material lo importante sí amigos unos vídeos bien bonitos y esto que no nos queda a medias pero pues como no teníamos matos como le gusta este este joven pero hay consejos y mire así sea celulares de bajita gama pero ahí nos ha ayudado y vamos a hacer vídeos y la gente nos ayuda también le hacemos este vídeo amigos pues para que usted nos ayuden en un comentario déjenos un comentario que les gusta madre que nosotros narremos historias de terror o que estemos visitando lugares paranormales pero por lo que vemos a la gente le gusta más vídeos paranormales que estemos visitando lugares paranormales en zona casas abandonadas digamos un ejemplo y tica que queremos ir armero y ahorita vamos a ir a nos invitar a esperar que le den el permiso al muchacho que nos invitó por allá a un sitio con todo pago pero estamos esperando que diga así y sigue así nosotros le estamos avisando cuando vamos a hacer cuando vamos a ir a hacer esos vídeos pues aquí en la lucha amigos que saben a todos es que es nuestro sueño o este nuestro hobby la verdad hay personas que dicen pero qué joven tan cierto qué joven tan fuerte no pero nos gusta nos gusta experimentar de lo más allá o sea de mirar si en verdad podemos encontrar o ver cierto y ver cosas extrañas amigos en este mundo en muchas cosas y la noche en la noche traer muchas sorpresas la noche nos sorprende nos sorprende con cosas buenas con cosas buenas o pues a veces en los lugares no se sabe por qué nos vayamos a encontrar y ya pudimos conseguir una linternita que nos da como poder grabar el vídeo ya podemos grabar el vídeo y no amigos y aquí para adelante aquí nosotros mira la gente la gente la gente a veces nos dice que accierto gracias hasta se ríen cierto así ríen pero no nos importa amigos somos nosotros y este es lo que no la gente y la gente que sí que nos pueda apoyar en algo o pueden o quieren ir con nosotros ir a ir a investigar ir a buscar por allá nos avisan y nosotros mucho gusto los invitamos y vamos exactos oiga si se podría rifar un viaje digamos un ejemplo vamos a ir a armero y rifamos un viaje con una persona si podría ser amigos todo pago todo pago y con mucho gusto lo llevamos que tenga su hotel su comida eso es lo que nosotros queremos en nuestro canal no olviden también que queremos ayudar a los animalitos de la calle como son los perros animales que no tienen hogar y queremos hacer comederos cierto con con tubos pvc amigos y dejarlos en una zona segura donde no se lo roben o si se puede también en los cais de hacer en los cais a veces hay gente que tiene su negocio y ya nosotros hacemos así en el negocio ya no se lo puede dejar acá lo puede pegar acá y lo puede dejar acá o que sea el señor lo entra en la noche que se pueda entrar y y lo saca en el día en un parque digamos y la gente pues se lo puede llevarse desafortunadamente si pasa pero todavía nosotros teníamos pensado de pronto ir a hablar con la policía nacional de aquí de nuestro país y si nos dan el permiso de dejarlos cerquitas al alcai para que así la gente no nos dañen no se lleven los comederos porque vamos a hacer unos comederos muy bonitos para nuestros animales en estos días les estamos mostrando cuando hagamos uno le mandamos vídeos para que los vea día de pronto y de pronto si a ustedes les gusta y digan no en mi barrio quiero que me pongan tantos en tal parte en tal parte ustedes sepan donde nos dicen y nosotros vamos allá y los ponemos entonces amigos no olviden que este canal no es solamente pedir si me entienden y luego dar no amigos vamos a empezar también a darle a los animalitos o sea en este caso es porque nosotros queremos muchos a los animales y la tristeza usted ver tanto perritos en la calle abandonados se le nota la tristeza a estos animales de verdad hay mucha gente que los maltrata entonces nosotros queremos ayudar no olviden que este canal es para ayudar a las demás a los demás personas o a los animales cuando ya lleguemos a nuestro gran objetivo o usted sepa que tengan un animalito y lo quieran y donar a otra persona nos avisen y nosotros yo tengo una amiga que ella trabaja en animalista entonces usted sabe algo y nosotros hablamos con ella y ella nos ayuda si amigo bueno este era el pequeño vídeo amigo no olviden dejar en sus comentarios por favor en qué podemos mejorar en que la estamos embarrando y no aquí en que la estamos embarrando para nosotros pues seguir mejorando no y el vídeo de aquí hicimos un vídeo en la chucua y no fue bien y ese fue el que nos ayudó para subir un poquito más en los lines y todo eso nos ha ayudado y ahorita estamos repartiendo por varias partes estamos pegando publicidad publicidad entonces eso también nos ha ayudado y si ustedes también necesitan publicidad nos avisen nosotros le vamos a tal parte y seguire o va a tal parte en tal parte nos vemos y le damos publicidad si necesita para ustedes también repartir bueno amigos eso es todo bendiciones eso es todo y pues hasta la próxima y hoy se nos dio se nos dio porque nos hizo bueno nos hizo un día bueno un día maravilloso bueno amigos hasta la próxima y y Gracias.